Continuamos con todos ustedes Ponchame aquí, ponchame aquí Que me están criticando que tengo la corbata Pero no me veía, vale Gracias a las dos personas que escribieron Sobre la corbata, aquí vamos Listo, ahí está parapeteado Continuamos, Luis, tú tenías para mostrarnos Lo que está, nos convertimos En oferta de empleo Vamos a buscar aquí la oferta de empleo Por favor, Nixon La que tiene Luis ahí para mostrar el documento Cómo no, inclusive también lo pueden conseguir Por nuestras redes sociales ¿Cuáles? Que es ORG Piso Pitágoras ORG Piso Pitágoras En Instagram y en Twitter Por ahí están las ofertas de empleo que tenemos Pero además también están las empresas Que están ofertando Como te comenté antes, son 19 empresas Entre las cuales puedo mencionar Por ejemplo, a la Corporación Vela Embutidos de Richuna, a Tubrica Cerebendro Nena Convaca Riffel, Dialca Grupo Corpos, entre otras empresas 19 empresas en total Inclusive las universidades A esta nueva realidad A esta nueva realidad Que implica Ahora Digamos Podemos ser Poco competitivos En temas de remuneración Con el extranjero Pero es que además Lo que aquí puede parecer Muy poco Lo que afuera puede parecer muy poco Una remuneración de 100, 200 dólares Por ejemplo Que afuera no es ni siquiera El salario mínimo Aquí puede ser una fortuna Que por eso el tema es la remesa Así es Salgo, trabajo fuera Y le envío dinero a mi familia En Venezuela Y por eso Y eso lamentablemente También ha servido Yo no creo que para la inflación Pero sí para la viveza Así es Así es Esto es parte de Bueno, de otros temas Ya más complejos Que es la realidad económica del país Pero Pero como te digo Hay una excelente oportunidad Que está esperando Por el Barquisimetano Y por los Larense Este viernes y sábado En el Centro Comercial Metrópolis Inclusive no necesita Ni siquiera llevar currículos Gerardo ¿Por qué? Hemos diseñado Una plantilla Donde vamos a tener allá Ocho computadoras Donde la gente va a llenar Voy llenando mis cosas Voy llenando ahí Unos datos básicos Además Y después de que llene Mis datos básicos Tengo la oportunidad De ir hasta entrevistarme Con las empresas Que están buscando personal ¿No? O sea Si no consigues Imprimir tu currículum Porque además Eso vale una fortuna Imprimir 19 currículos Para 19 empresas Eso puede Puede parecer O puede costar Cualquier cantidad de dinero Ciérrate aquí Ciérrate Ciérrate Para que busquemos Aquí exactamente Ahí lo tienen Oficial de seguridad Especialista en sistema Supervisión ambiental Mira Jefe de investigación Y desarrollo Hay todos los cargos Menos camarógrafos Para que no se nos vaya Aquí el compañero A que Omar se quede aquí No se lo dejamos aquí amarrado Especialista en compra Especialista en producción Supervisión de mantenimiento Gerente de producción De administración Y logística Supervisores de producción Ciérrate un poco más Omar Si puedes Inspector de calidad Técnicos de seguridad Laboral Y operarios Analistas ¿Qué? Administrativos contables Y talento humano Ayudante de producción Ingenieros de mantenimiento Ingenieros de mantenimiento Profesionales certificados El CONACDIS Líderes de calidad Metrólogos Metrólogos ¿Qué es eso? Esos son los que hacen mediciones En las empresas Para el tema De los equipos Un equipo de pesaje Tiene que tener Una medición precisa Seguimos Omar Seguimos aquí Para Ahí tenemos más Metrólogo Montacargista Almacenista TCU Contador Jefe de taller de servicio Preparador Pintar De pintura Ajá Preparador de pintura Asesor de servicio Director de finanzas Auditor Gerente de servicios generales Analista de postventa Y garantía Vendedores VIP Y de repuestos Ejecutivo de venta De vehículos Soporte técnico Coordinadores de mantenimiento Bueno Sí Eso es parte De la oferta que hay Gracias Omar Y gracias Ese es solo un resumen Definitivamente Son varias hojas Como eso Son más de 200 cargos Como le comentaba A Gerardo Hace un momento Tenemos solamente Una empresa Que está buscando Más de 100 vacantes Pero hay otras Que buscan 20 Y otras que buscan 40 vacantes ¿Están en Lara? Están en Lara Están en Lara Pero además Están en Lara Y están buscando Inclusive En el tema de ventas Por ejemplo Están buscando personal A nivel nacional Para todos los estados O sea que No necesariamente Es trabajo Solo para Lara De seguro En su mayoría Es para Barquisimeto Y el estado Lara Pero también hay Empresas de Lara Buscando personal Para sus oficinas Para sus oficinas Que tengan En otros estados Entonces el llamado Es a que participen A que asistan Este viernes y sábado A partir de las 10 de la mañana Ahora Como empresario Te pregunto ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo lo están viendo? La Venezuela De diciembre Del 2018 Y 2025 Definitivamente A nosotros Las empresas No nos queda Más sino Seguir luchando Seguir apostando A Venezuela En la medida En que nosotros Sigamos trabajando Estamos seguros De que vamos a tener Un país Con más oportunidades Con más empleo Con más productos Con más bienes Y servicios Solo le pedimos Digamos A quienes conducen Al gobierno Que dejen Que le den oportunidad Que den apertura Para que estas Estas empresas Que están ahora Luchando por sobrevivir Y otras Que quieren entrar Al mercado Que quieren empezar Actividades Puedan desarrollarse En un marco legal Donde puedan Tener oportunidades Similares O iguales Para todas Vamos a mensaje De texto Yo también Creo en Venezuela Y este momento Es crucial Para nuestro país Lo que otro Abandona Lo retomamos nosotros Ánimo Venezuela Sigue la gente Me escribiendo Buenos días Para trabajar Por dos millones Y medio Que se compra Un cartón de huevo Una masa Por favor No nos engañen Fíjate Hay quienes están Pagando salario mínimo Pero es que eso es El salario mínimo Decretado a nivel nacional Pero la gran mayoría De las empresas No están trabajando No están Pagando por el salario mínimo Sin embargo Cada realidad De empresa Es una circunstancia Diferente Y que atiende A sus necesidades A lo interno Lo mejor de esto Es que La gente Tiene oportunidades Si a ti no te conviene Trabajar por un salario mínimo Busca otra oportunidad Mejor ¿No? Existe todavía En Venezuela Un mercado empresarial Donde La gente Tiene que adaptarse Y buscar mejores oportunidades Eso lo hacen Los trabajadores Pero también Lo hacen las empresas Las empresas También están buscando Mejores talentos Y esta es una oportunidad Por supuesto Una empresa que busca Mejores talentos No lo va a buscar Por el salario mínimo La empresa que busca Mejores talentos Lo busca por Por mucho más De un salario mínimo Pero además No solamente salario Insistimos Hay un tema De remuneración Total Que incluye Otros elementos Otros beneficios Que van mucho más Allá de un salario mínimo Pero otra cosa Que hay que Dejar bien Bien claro Es que para ello Hay que formarse Para ello Hay que estar preparado Para poder aprovechar Esa oportunidad Nosotros como trabajadores Y como empresarios Tenemos que prepararnos Para aprovechar Esas mejores oportunidades Dos puntos Pones sobre la mesa El de la formación Y el del emprendimiento Así es Usted puede trabajar En un horario Pero también puede apoyar También o decidir Emprender donde siempre ha querido Así es Por ejemplo Nosotros acá Estamos buscando soldadores Un ejemplo Pero Pero ese soldador No necesariamente Tiene que ser Un soldador de nómina ¿No? Puede ser Una empresa Que tenga Este Sus registros Sus facturas Y que pueda Ofertar sus servicios Para ese también Tenemos oportunidades En las empresas ¿No? Ese es un emprendedor Alguien que ya Tiene sus equipos De soldadura Alguien que está ofreciendo Y tiene que aprender A cobrar por eso Y tiene que aprender usted A valorar Con una administradora Con una contadora Porque eso vale plata Lo que usted compró La máscara de soldar ¿Cuánto cuesta una máquina De soldar hoy día? Cualquier cantidad Eso usted vale De eso Hablaremos en la próxima parte Porque todo se puso sabroso Vamos a la pausa Ya venimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video